Esparta, año 479. Un pequeño niño es entrenado de las formas más brutales. Hasta lo mandan descalzo a la nieve para que se pelee contra un lobo. El chiquitín logra superar todas las pruebas y vuelve a Esparta como un campeón. Este niñato crecí, crecí y se transformó en Leónidas, el rey más valiente de Esparta. Por eso hoy, entre los resumas y lo más, 300. Esta es la historia de Leónidas, un rey común y corriente que tiene los abdominales muy marcados, que le gusta entrenar con su hijo y pararse en pelotas a contemplar la luna. Un día cae un mensajero persa que le dice, Leónidas, el rey persa quiere que ustedes se inclinen ante él y que le den una ofrenda de tierra y agua. Entonces Leónidas le contesta, ¿me lo podés repetir pero parado ahí al borde del pozo? Y el tipo se para al borde del pozo solo para que Leónidas lo saque del culo. De ahí Leónidas se va con los oráculos para pedirles permiso para atacar a los persas antes de que los persas los ataquen a ellos. Los oráculos no saben qué decir, entonces le preguntan a una jovencita desnuda que tienen secuestrada en esa torre. La jovencita le dice que es una locura ir a la guerra. Leónidas se queda re caliente y imagínate, no, no dejan ir a la guerra. Pero su germu, que es Arsai Lannister, le dice, no seas boludo, Leónidas, anda a la guerra igual. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? No les cuento más. Entonces Leónidas se va a la guerra y para disimularse lleva solo 300 soldados, entre los que se encuentran. El capitán Artemis, como el mejor amigo de Leónidas. Astinos, como el hijo del capitán Artemis. Dilios, como el que narra la historia y eventualmente se va a quedar tuerto. Este guerrero, como el que puede tocar dos flautas al mismo tiempo. Michael Fassbender, como el soldado, tensión sexual. En realidad todo el tiempo hay tensión sexual en esta película. Cuestión que los 300 marchan que te marchan para la guerra pero al toque se encuentran con los arcadianos. Otro ejército amigo que se une a la batalla haciendo que el título de la película pierda sentido porque ya son mucho más que 300. Pero bueno, los, no sé, 700 marchan que te marchan para la guerra y en el camino se cruzan con un pueblo atacado por los persas artistas plásticos, por unos persas que iban en barco pero murieron en la tormenta y con un espartano deforme. El tipo de este deforme le pide a Leónidas formar parte del ejército pero Leónidas le dice que no. Cuestión que el plan para derrotar al gigantesco ejército persa es construir un muro para desviar su camino y guiarlos hasta un pasillo que hay entre dos montañas para que sea más fácil ganarles. Y que te cuento que los persas caen en la trampa. Como los espartanos ganaron la batalla el rey persa se acercó a felicitarlos y si le ven cara conocida es porque vieron Lost, es el que hacía de Paolo, pero quién se acuerda de ese personaje, quién se acuerda de Lost. En fin, el rey se le acerca a pedirle que se arrodille ante él, pero acá también hay tensión sexual. ¿Por qué hay tanta tensión sexual en esta película? Ah, esta escena me hace acordar mucho a este sketch de Capusoto. Vamos a apoyar la flauta sobre los labios. Muy despacio. Agárrala, mira que la suelto. En fin, Leonidas no acepta ni en pedo y le tira la re-frase. Que incluso un rey de dios puede morir. Che, tené cuidado con lo que decís, eh. Entonces el rey persa, más enojado que patada de monja, le manda unos guerreros que se llaman los inmortales para tener la segunda batalla de la película. La batalla la ha ganado nuestro protagonista, felicitaciones, pero después de eso siguieron su camino y se siguieron enfrentando a terribles adversarios tales como, señores con cascos con cuernos, unos rinocerontes, chabones que te tiran bombas monotope, un loco con brazo de cuchilla y unos elefantes. Y nuestros amigos siempre ganaban, siempre, siempre ganaban, ay, mirá la bronca que tiene el rey persa. ¿Eso es una cabra tocando la guitarra? ¿Qué te pasa Zack Neider? Mientras tanto en Esparta, Cercer Lannister quería que manden refuerzos a la pelea para ayudar al marido. Entonces le pide a un político del pueblo que le ayude. Sí, sí, le dice el tipo, te ayudo si me prestás el vestido. Sí, sí, le dice Cercer, te lo presto, más vale. Pero cuando llega el momento de convencer a los demás de mandar refuerzos, el tipo la traiciona. Dice que es una locura mandar refuerzos y que además Esparta le quiso prestar el vestido y él lo quería. Acá tenés el vestido, le dice Cercer. Y plan, lanzarte un cuchillazo en la panza. Y mirá lo que son la casualidad de la vida, que justo, justo, justo el tipo llevaba en el bolsillo las monedas persas con las cuales había sido sobornado por el rey persa. Y ahí se destapa la olla a la mierda, ¿no? Algunos políticos estaban entongados, un desastre. Mientras tanto, en el campo de batalla, el deforme se fue recaliente a la casa del rey persa a decirle cómo tiene que hacer para derrotar a Leónidas. Un garrón para Leónidas. Y eso no es lo único. No, porque encima Dilios queda tuerto y ya no puede pelear. Y eso no es lo único. No, porque encima Astinos muere en batalla. Y eso no es lo único. No, porque los arcadianos le dicen, che, estamos al horno Leónidas, hasta ahora venimos zafando con unos campeones pero esto no va para más. Y se van. El deforme le indica el camino a los persas para atacar a los espartanos y los espartanos quedan más que acorralados. El rey persa le pide a Leónidas que se rinda y él, contra su voluntad, tragándose su orgullo, olvidándose de sus principios, toma la decisión más difícil. Son puras patrañas. No, mentira, era toda una engaña pichanga de Leónidas. Entonces agarra la lanza y se la tira al rey. Mirá, 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 mirá. La buena noticia es que lo hace sangrar. No es suficiente para ganar pero bueno, hay que ver el vaso medio lleno. El que no ve el vaso medio lleno es Artemis, porque lo matan. Lo mismo que con Michael Fassbender, que también lo matan, pero eso no implica que se pierda la atención sexual con Leónidas. Y después Leónidas muere. Que a veces los cazadores suelen ser cazados. La película termina con el tuerto contándole a todo el mundo la historia esta y guiando a un ejército de 30.000 hombres para derrotar al rey persa. Es esta la mejor película de Zack Neider. Eso lo vamos a descubrir en un video donde analiza la filmografía de Zack Neider. Por lo pronto la próxima película del que voy a resumir es Watchmen. Así que meter una suscribida al video para verlo y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.